Mientras tanto, un fuerte temblor de tierra con epicentro en la provincia de Montecristi sacudió gran parte del país durante la madrugada de este domingo. La magnitud 5.2. El sismo ocurrió a solo 3 kilómetros al noroeste de la comunidad de Villa Elisa, a la 1.45 de la madrugada. Ciudadanos reportaron que sintieron el movimiento telúrico, específicamente en Santiago, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Espallat, Valverde y otros pueblos de la región norte. El geólogo Osiris de León explicó a través de su cuenta de Twitter que la rotura sísmica responsable del sismo estuvo localizada en la porción occidental de la falla septentrional. Esta falla, dice, de León, representa una bifurcación de la extensa falla regional que delimita el contacto entre la placa tectónica de Norteamérica y la del Caribe, en tanto que el experto sismológico Erwin Vargas dijo que la cordillena septentrional está hablando, por lo que hay que escucharla, interpretarla y ponerle atención.